Y sean bienvenidos a afición escarlata, antes de comenzar no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos Toluca contra Necaxa, horario, canal, TV como hay donde ver Las emociones del fútbol mexicano continuarán en el partido entre Toluca y Necaxa, los diablos quieren seguir compitiendo en la parte alta de la clasificación y saben que para eso es fundamental tener buenos resultados en casa De esa manera podrían dejar atrás la irregularidad con la que compitieron el torneo pasado y hacerse un conteniente sólido en la Liga del Fútbol Mexicano, mientras tanto los rayos han mostrado que pueden llegar a ser competitivos y pretenden mantenerse en ese mismo ritmo Para los hidrocálidos esa es la primera oportunidad de tener su primera victoria como visitantes, las acciones de este encuentro comenzarán desde las 12 horas de este domingo 24 de enero en la cancha del Estadio Nemesio 10 El cuadro que dirige Hernán Cristante comenzó la campaña con una victoria y un empate, ahora los diablos buscan mantener su paso invicto y mostrándose fuertes como locales de esta manera Pueden mantenerse en la parte alta de la clasificación general, por su parte los rayos consiguieron su primer triunfo la semana pasada ante el Lico de San Luis, ahora como visitantes tienen la posibilidad de volver a sumar los 3 puntos Para poder ver este partido tendrás que sintonizar las pantallas de Canal 2 de Televisa o si lo prefieres también estará disponible en la señal de 2DN en tu sistema de televisión de paga Puedes descargar la aplicación de 2DN, Blim o EasyGo en cualquiera de tus dispositivos móviles y disfrutar este partido donde quiera que estés el domingo 24 de enero a las 12 horas